Pues hablando de competencias digitales también tiene que ver algo con la educación abierta o la apertura de la educación y quiero compartir con vosotros algunas ideas sobre eso y también hablando del plano europeo de educación abierta y finalizar con, no voy a hablar más del instituto porque lo he dicho antes, introducir un poquito qué es la educación abierta, hablar de la iniciativa de la Comisión Europea sobre la educación abierta, compartir con vosotros algunas ideas de un ejercicio de previsir, de foresight, de pensar el futuro de la educación abierta en 2030 más o menos y son algunos apuntos finales pero insisto que voy a intentar hacer breve. Pues qué significa abierta para todos, para la gran mayoría de nosotros. Pues hemos hecho simplemente una pequeña búsqueda en Google y parece que el top trend, si pones abierta, open, salga el open office, el software libre. Un paréntesis interesante. Lo demás, US Open, Australian Open, se trata del tenis. También interesante. Pero luego se ve también el software libre, Open Source y Open Universities, las universidades abiertas. Pues eso es solo para compartir con vosotros de manera de introducir qué cosas salgan desde Google hablando de open. Quiero insistir que eso se trata de una transición dentro de la educación, pero también más amplio, hacia la apertura o en inglés de la educación. Y eso forma parte de, podemos decir, de una serie de trends de open, de postura. Estamos hablando de acceso abierto a la literatura. Estamos hablando de open data, datos abiertos. Estamos hablando de open education resources, resources, entonces de resources educativas abiertas, del software libre, de infraestructuras abiertas, de standards libre, la investigación abierta, la educación abierta, proceses como Open peer review, evaluación para los peers, no sé cómo se dice en español. París. 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 Open research, la investigación abierta y innovación abierta también. Pues hay una publicación muy bonita que escribe todas estas tendencias de apertura. Y quería insistir que, también hablando de educación abierta, forma parte de esta tendencia más amplia en dirección de la apertura. ¿Ent с Odalgar, pues, parece algo nuevo? Pues sí y no. No es verdaderamente, porque si vemos ahora en la historia de Educación Abierta, no se trata de algo que empezó hace diez años, por ejemplo, cuando el UNESCO ha hecho la depilición de los los cursos educativos abiertos en 2010, o sea, hace 12 años? Pues si vemos la teoría, se puede hablar de apertura de la educación de los años 60 con los universidades abiertas. Igual en la educación, las clases abiertas, Open Education. Estamos hablando de Open Education hace muchos años ya. Lo que pasa es, no voy a explicar todo en detalle, pero se ve que la tendencia se ha acelerado mucho. La actividad que está ocurriendo ahora con los cursos abiertos educativos, Creative Commons, claro, luego vienen los MOOCs, plataformas de MOOCs, OVR University, ahora se ve que hay muchas cosas que están pasando. Solamente indicar que, ahora es muy actual, pero hay una historia antes que tenemos que tener en cuenta también para entender bien qué es la educación abierta. Pues, hay que hablar de MOOCs también, ¿no? Pues en 2012 MOOCs eran el año del MOOC. No sé cómo se dice el español MOOC. No sé cómo se dice que… ¿M ¿MOOC? No sé... ¿MOOC? Mo- ook. Mo- ook. Es en Granada. pues 2012 era el año del MOOCs MOOCs yo prefiero MOOCs y había mucho hype muchas imágenes positivas y no tan como la sorpresa venía en 2013 el año del anti MOOC y sobre todo una persona muy conocida que era uno de los organizadores, Stephen Downs que era uno que ponía inicialmente la idea de los MOOCs que decía, es un desastre los MOOCs que estáis desagradando no tiene nada que ver con la idea de creatividad la idea de conectividad que hemos puesto nosotros estás haciendo ahí cursos abiertos por miles y miles y miles de estudiantes pero en el plan pedagógico educativo no estás haciendo nada luego, pues ahí hay mucha discusión y yo no sé la respuesta final pero se puede decir que esa parte de una evaluación muy típica dentro de la tecnología cuando salga algo hay mucha discusión hay mucha hype luego hay mucha crítica pesimismo y después es una manera de desarrollar verdaderamente en plan más realista las aplicaciones no siempre así pero eso es por ejemplo un ciclo muy típico ahora estamos viendo también que en términos de los MOOCs que muchos más universitarios lo están empleando lo están utilizando pero muchas veces de una manera muy tradicional pero bueno es parte de esta discusión de educación abierta quiero compartir con vosotros ahora la iniciativa europea que creo que es muy importante es implicante que han lanzado en septiembre de 2013 sobre la educación abierta esto que es esta iniciativa la comisión pone más una iniciativa apertura de la educación para impulsar la innovación y las aptitudes digitales en los centros de enseñanza y las universidades esa era la conferencia la comunicación de prensa de 2013 con dos comisarios europeos Basilio de Educación y de Cruz de Vicepresidente y de Sociedad de Información también pues solo compartir con vosotros tres citas yo creo que son significantes las tecnologías abiertas permiten a todos aprender en cualquier momento y lugar a través de cualquier dispositivo y con el apoyo de cualquier persona y eso ha indicado un poquito también el ponente antes también pues también importante es y han dicho de verdad a pesar de que las competencias digitales son esenciales para el empleo los jóvenes actuales no saben utilizarles de forma creativa y crítica pues haber nacido en una era digital no es condición suficiente para ser competente en materia digital eso lo hemos discutido antes del café también indican ahí claramente los profesores deben ser capaces de adquirir elevadas competencias digitales y hemos hablado mucho de eso también antes ¿qué es la educación abierta? hay tres áreas principales la primera la primera es justamente de que estamos hablando antes del café de crear oportunidades de innovación para los profesores para los alumnos y para las organizaciones para los centros indicativos y otros no se trata solo de tecnología se trata de innovar la manera de aprender y de bueno de evaluar y todo el segundo capítulo es aumentar el uso de los recursos abiertos educativos hay un potencial enorme y intentar garantizar que los materiales producidos con financiación pública son accesibles a todos ya está en marcha en el plan el programa Lifelong Learning de educación abierta por la vida ahí está claramente puesto que es todo lo que está financiado para la Comisión Europea en el ámbito educativo tiene que ser accesible y abierta a todo el mundo yo creo que es un pase adelante importante y tercero es mejorar la infraestructura en materia de los TIC y de conectividad en los centros de enseñanza también importante de indicar es no solo un plan una iniciativa de la Comisión Europea pero claramente hay dinero por eso está financiado por Erasmus Plus por el horizonte 2020 y por los fondos estructurados de la Unión Europea entonces ahí son las prioridades y hay subvenciones y dinero para eso luego la comunicación pone 24 acciones clave y voy a hablar rápidamente de estos pero no hay mucho que traer el primer capítulo se trata en primero de ayudar a los centros de enseñanza a desarrollar nuevos modelos empresariales empresariales y educativos se trata de new business models pues por qué porque ahí efectivamente es el tema de los MOOCs de la educación abierta porque todo el mundo está pensando pero ¿qué pasa ahí? ¿por qué el MIT de repente ofrece cursos gratis a 100.000 estudiantes no piden ningún duro por eso y por qué lo hacen y todos los institutos tienen que hacer eso ¿quién va a financiar todo eso? ¿de dónde viene el modelo de dónde viene el negocio? aunque el negocio de la educación es diferente pero pensando ¿qué está pensando? hay proyectos que damos los cursos gratis para la certificación puedes ir pagando en un centro sí o no entonces pensando en los nuevos modelos business models en nuevos modelos educativos es una parte importante la innovación pedagógica yo creo que hemos hablado mucho de eso antes también igual el desarrollo desarrollo profesional de los profesores a través de cursos abiertos online en línea creando plataformas europeas de comunicaciones y de comunidades de prácticas y ampliando lo que existe los existen como e-telling por ejemplo que yo creo que es muy conocido o nueva plataforma que acaban de lanzar hace dos semanas el epal es la plataforma para la educación de adultos hay muchas iniciativas y planes sobre eso y de nuevo la competencia digital marcos de competencias digitales herramientas de autoevaluación para alumnos profesores y institutos y centros integrativos pues está ahí está marcado como una prioridad y hoy está la prueba que muchos días está trabajando en eso y como último probar nuevos modelos de validación y reconocimiento de las aptitudes como los open badges distintos abiertos bueno no sé si es la traducción correcta pero bueno son los open badges como Mozilla open badge que todo el tema está ahí y pensando ok ofrecemos cursos abiertos quién va a certificar y cómo vamos a certificar que lo has aprendido si vas a un sitio online vas a aprender algo quién certifica quién paga tú tienes que pagar para eso si o no entonces todos los nuevos modelos de validación y reconocimiento de las aptitudes también en investigación sobre los recursos educativos abiertos claro todos los materiales didácticos financiados por programas de Erasmus Plus van a ser la decisión del público en virtud de las licencias abiertas está muy claro y muy importante luego a ver cuáles son los nuevos modelos de negocio cuáles son las soluciones técnicas de promover promocionar el uso de los recursos educativos abiertos y también cómo tenemos que tratar de los derechos de autor y las licencias abiertas y ya está en marcha el portal de educación abierta en Europa donde se puede ver muchas iniciativas y donde se puede también conectar desde las iniciativas desde los países conectando en la plataforma europea de educación abierta y como último es más tecnológico podemos decir se trata de los temas de interoperabilidad y portabilidad de las aplicaciones y servicios juegos digitales para aprendizaje conectar todas las escuelas banda ancha modernizar equipos de TIC sigue todavía importante claro que sí pero no solo trata de eso pero es importante sigue siendo importante pues lo que pide la comisión pero junto con los estados miembros es un esfuerzo concertado para aprovechar las oportunidades que ofrece la revolución digital y mejorar los conocimientos y reforzar las políticas basadas en pruebas y para dar un ejemplo hace tres semanas Eslovenia ha lanzado una iniciativa Eslovenia Abierta donde efectivamente quiere Eslovenia quiere promocionarse como un modelo utilizando los recursos de educativos abiertos accesibles y esta iniciativa ya tiene mucho apoyo de otros países también y su objetivo es más o menos lo mismo que como está declarando en la comunicación probar aprendizaje abierto teorías científicas de educación abierta nuevos modelos de negocio de formas de organización herramientas digitales para la educación abierta y probar tecnologías nuevas y emergentes para el mercado de las tecnologías de la educación pues una iniciativa interesante y relevante que veo luego hemos hecho una pequeña previsión en el instituto un estudio bueno todavía estamos haciéndolo pensando que puede ser la educación abierta en 2013 2030 en 2030 y ¿por qué lo hacemos? pensando en el futuro pues es casi evidente porque los niños que empiezan la historia hoy finalizan en 2025 entonces 2030 no es tan lejano 2030 no es tan lejano como se puede pensar los nacidos de hoy tendrán 16 años en 2030 no 17 porque ese slide viene del año pasado y pensamos que el mundo sería algo algo diferente en 2030 pero ¿cómo? pues no voy a hablar mucho de la metodología porque ya hemos hecho una serie de talleres sectoriales petición de visiones brainstorming discusiones y tal para elaborar escenarios del posible futuro de la educación abierta no para predecir pero para desarrollar una visión compartida y imaginar diferentes futuros posibles y 2030 solo está ahí para enseñar que vamos más allá que intentamos ir más allá de 2020 de 2020 parece que tengo problemas con los números pues para compartir con vosotros una cosa que la base ha explicado ¿cómo se llama Michael? Michael no Michael efectivamente porque Michael ha dicho en el cambio paradigmático de la educación ponemos el alumnado al centro pues empezando con este modelo pensando que el alumnado al centro ¿cómo podemos y cómo vamos a estudiar en el futuro? pensando ¿por qué no vamos a estudiar algo? ¿cuáles son los objetivos aprendizaje y hay dos tensiones muy generales muy importantes de un lado yo inicio lo que yo quiero estudiar tengo un problema quiero hacer algo pues yo tomo la iniciativa y lo hago yo se puede hacer con toda la tecnología que es disponible se puede hacer pero también hay algunos requerimientos que son fijados externamente pues un currículo o una profesión tú quieres ser abogado pues ya hay que estudiar esto y esto y esto eso también es un motivo importante para ir aprendiendo hay una tensión entre los dos importante luego el contexto el contexto del aprendizaje puede ser guiado o de guiado y eso yo creo que es importante porque hemos tenido muchas discusiones sobre eso porque ahora todo el mundo dice ah con los tics todo el mundo puede aprender lo que quiera cuando quiera como lo quiera pero lo quiere de verdad o es capaz de hacerlo de verdad porque muchas veces muchas veces yo no lo quiero yo quiero que alguien me ayuda pues eso hay que tener en cuenta también y por eso hemos creado esta tensión entre educación autoguiada y educación guiada y es un típico modelo donde se puede hacer cuatro escenarios el primer escenario es el viaje guiado entonces el aprendizaje es un viaje guiado tú tienes profesores tú tienes una universidad quien te ayuda quien dice tú quieres estudiar algo yo tengo para ti un paquete si tú sigues mi paquete te ayudo y adelante vale es el escenario posible lo más comparable con lo de hoy se puede ir un poquito más más allá y no hablamos del viaje pero un descubrimiento donde tú tomas más la iniciativa yo quiero yo sé lo que quiero pero no sé exactamente dónde lo voy a encontrar entonces yo necesito ayuda pues es el escenario descubrimiento guiado es más abierto porque el viaje tú sabes dónde ir y cómo ir el descubrimiento es un poquito más abierto pero sigue necesitando ayuda guiado guiado pues el viaje auto guiado es el modelo por ejemplo de de homeschooling de tú estudias en tu casa y te dan el currículum y tú sabes lo que tienes que estudiar tú lo haces y al momento vas por la certificación yo quiero ahora tener certificado lo que yo he estudiado pues vale bien tú tomas la iniciativa pero tenemos algunos criterios fijados externamente vamos a ver si tú cumplas con ellos y adelante y el último escenario se puede decir es el escenario más abierta es y es completamente posible tú pues tú sabes muy bien lo que quieres lo que quieres aprender dónde quieres ir qué hacer y tú tomas la iniciativa y tú puedes hacerlo de manera que tú quieras y nadie tiene que ayudarte pues la idea de estos cuatro escenarios es de no decir ah todo el mundo tiene que ir para allá no la idea es más que todos estos escenarios serán posibles en el futuro depende del contexto depende de tus objetivos depende de lo que quieres aprender entonces todo este escenario será más posible y no solo uno es el individuo que queremos dar luego pensando en los diferentes escenarios algunos son más abiertos que otros es el tema como les he dicho esto es muy abierto dónde aprendo cuándo qué voy a aprender y cómo es totalmente abierto pues aquí no aquí no aquí te guían aquí hay una institución un centro que dice bueno yo te voy a indicar lo que tienes que estudiar más o menos que sería bien para tu carrera y dónde luego cuando lo haces y cómo lo haces es más abierto este escenario aquí solo ponemos lo que tienes que aprender lo demás lo haces a tus objetivos y este escenario aquí es guiado en el sentido que el sitio de aprendizaje aunque sea virtual o físico o en sitio es más más fijado hay mucho más detalles detrás de estos pero y también hemos o estamos desarrollando los escenarios sobre este modelo para los tres sectores para School Education para Educación Tercera y para Educación Adultos tenemos diferentes escenarios sobre eso pero bueno no puedo indicarnos ahora todos los detalles solo para ver una idea más detrás de estos escenarios hay la idea que se llama Unbundling la disociación y es una tendencia clara de la educación abierta que que normalmente estaba dentro de una casa la investigación la certificación la evaluación la orientación el contenido todo estaba controlado por el instituto sea escuelas sea universidades pues en el futuro no vamos a abrir eso tú puedes ir a tú puedes tener certificaciones de cualquier cosa de cualquier tema en diferentes institutos y así podemos pensar que en el futuro la educación va a ser mucha más abierta mucho más mucho menos bundled mucho menos tener dentro de un paquete mismo ahora te ofrecemos un paquete con todas las posibilidades que hay ahora y en el futuro va a ser diferente algunos mensajes claves educación abierta no se refiere solo a los MOOCs o a los recursos abiertos educativos ni tampoco a contenido ni recursos de aprendizaje pero a todo conjunto todo el cambio paradigmático como lo ha indicado Michael no se refiere solamente a la guillanza se refiere a nuevas maneras de aprender de evaluar reconocer proporcionar habilidades del siglo XXI se trata de dar soporte a los profesionales a las instituciones educativas para la transformación educativa es el último el fin de la semana una iniciativa global pero con diferencias con diferencias específicas por sector y basado en las investigación la experimentación y la previsión como estamos decidiendo nosotros los escenarios que te he presentado como lo he dicho antes no se excluen virtualmente yo creo que es muy importante y se permite la fluidez de moverse entre los escenarios depende de tus capacidades depende del objetivo depende del contexto entonces la preferencia por un escenario o por otro depende de las necesidades individuales como las de la sociedad también no hay tanto de eso y lo importante creo yo la educación abierta todavía requiere orientación que ya no tenemos que tener la idea que ahora el alumno puede hacer todo solo pues no requiere educación requiere guía y también requiere ciertas restricciones pero también la cultura se pone de manera diferente depende del sector por ejemplo la educación abierta es diferente en la educación tercera que en la educación primera secundaria ahí estamos hablando de otros tipos de abrir pero en el núcleo de la Open Education 2030 se encuentra la disociación la abundancia de recursos para aprender el trabajo en red flexibilidad y también el aprendizaje personalizado y como otro mensaje solo a este los escenarios que en realidad todavía están en progreso y la versión final será prevista para septiembre de este año más o menos pues gracias por su intervención